¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estúpida! ¡El altillo va a arder! ¡Déjame pasar! ¡No pienso moverme ni una míaja! ¡Usted no pasa y no pasa! He oído las voces. Y no pienso permitir que a mis compañeras las pongan un brete. ¿Area que era verdad que estaba aquí tras Coneja? Aquí me tiene. Para lo que sea menester. Ven. Que te voy a tapar la boca para que no vayas haciendo enormidades por ahí. Baja inmediatamente a casa. No. No pienso hacerlo. Ya lo creo que lo harás. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡A Fémila! La Carmen no va a ningún lado. Y menos a la fuerza. ¡Márchese de estaldillo ya! Este no es su sitio. Eso. Ya está bien, hombre. Que estamos ardiendo de que nos quiera tener a sustar todo el tiempo. No me lo puedo creer. Hasta las criadas se me revelan. Pero no voy a discutir con vosotras. Yo tengo más categoría. Yo soy una señora. Y vosotras escoria. Me voy. Pero tenéis que saber que esta mujer a la que tanto defendéis también tiene su lado oscuro. Esta mosca muerta. Se acuesta con el hombre que tuvo sus más y sus menos con Fabiana. Ha vendido su cuerpo como una vulgar ramera para sonsacar la información. ¿Qué es lo que me ha dicho? 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 Eso es cierto. ¿De qué hombre habla? No, no. Y ahora dejarme sola y... y ocuparos de vuestras cosas. ¡Venga! El trabajo no se va a hacer solo. ¡Hala! Debe estar muerta de miedo pensando que va a morir, ¿no? Quizá la mate. O quizá no. Aún no lo he decidido. Pero por lo pronto la dejaré viva para que vea lo que voy a hacerles a los que usted más quiere. Iré a hacer una visita a sus amigos del altillo de Acacias 38. A las criadas. Tal vez al portero. No tuvo que meter las narices donde no la llamaban. de Acacias 39. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!